34, bateado bien, tiene para de doble frente al picheo de Pinar, por dentro y le da pelotazo Se va para primera Osvaldo Abreu, primer hombre que se basa en el juego Viene Raico Un saludo y las buenas tardes para bien Rodolfo y todos los que nos acompañan en esta transmisión Saludos Camilo